Buenas tardes a todos mi gente, saludos. Por aquí tenemos el 60.035 de los arañas con la 6.75. La pueden ver allá atrás. Ya estamos en proceso de castarlo otra vez. Ya por ahí están los poquitos del criándose. Y ya lo estamos castrando otra vez mi gente. Como pueden ver ahí como está bien bonito de pluma. Este es un gallo excelente, este gallo peleador, bien peleador. Y cortador. El gallo peleó tres veces, ahí lo pueden ver. Tengo la gallina que está por allá atrás. Un gallo bien enjasado, muy bueno. Y esperamos seguirle sacando cría ya para el año que viene. Ahí pueden ver la gallina, la 6.75. Ahí lo tenemos mi gente. Saludos a todos. Traba y rebelde. Gracias. Gracias. Gracias.